Ya le hablábamos al inicio de este espacio del conflicto, este ataque que se vive por parte de Rusia en contra de Ucrania y los ecos a nivel mundial. Bueno, hace unos minutos el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, escribió en redes sociales y leó textual. Hablé hoy con el viceprimer ministro de los Países Bajos para discutir nuestra respuesta coordinada a la guerra premeditada, no provocada e injustificada de Rusia en contra de Ucrania. Las acciones de Putin han unido a los líderes mundiales con indignación y estamos actuando en unidad para imponer la respuesta más fuerte posible. El tuit de Antony Blinken hace unos minutos relacionado a esto, el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania.